¡Suscríbete! 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 ¡Vamos de comenzar una nueva jornada en la Uniting Moment que hoy el Brembo enseguimos por el comité y el nostre Valencia Vázquez! ¡Vamos de comenzar una nueva jornada en la Uniting Moment que hoy el Brembo enseguimos por el comité y el nostre Valencia Vázquez! ¡Vamos de comenzar! 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 Gracias. 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 ¡Amen! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 A la defensa, a la segunda oficina, en la punta. A la defensa, a la segunda oficina, en la punta. A la defensa, a la defensa, a la defensa, a la defensa. A la defensa, a la defensa, a la defensa. A la defensa, a la defensa. A la defensa, a la defensa. Luis Cristino Ligue. Primera venta, a la defensa. Luis Cristino Ligue. A la defensa. A la defensa. Luis Cristino Ligue. Luis Cristino. 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 ¡Gracias! 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 Segunda pata internacional, Letizia Romero. Y Castillo de secundaria, con una nota. ¡El finchato de finca! ¡Gracias! 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 ¡Solo Iponte Valle! ¡Marini! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Cristina Atención, es porque el caminamento de la primera decisión y la primera pregunta es, ¿cuántos están en la espera para los hombres? Replicio Romero. A responde. A responde. A responde. A responde. Listen, listen. Give me right now. Hey, give me right now, Sebastián. A responde. 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 Put them up. Right on. Easy passes. One and one. Ante in the face. When they go up, they're from fuera. In tiro. Okay? Ante in the quick up problems. Entiende bien. Espanol. Antigua. Okay. Entry pass. Entry pass. Entry pass. Against Telenga. Four horns out. Vale pero. Por favor. Más f Fourth. Defensity. Long body stopped. Close the Ministry. Hey,far. Hey,far. буí. 全部 vamos. da. зал do ¡Suscríbete! 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 Recibo, Yama Karim. ¡Gracias! 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 la última vez, la última vez, estoy hablando con ustedes sobre el caza Seguimos, ok, terminamos de la caza Dejamos la puerta abierta No me importa, estén aquí Estén aquí Pero no vayas a la puerta, ok Vayas a la puerta Vamos a ir ahora, vamos a ir a una flecha Una flecha, ok Con la flecha, con la flecha Nos vamos a ir a una flecha Una flecha, no hay nadie en la caja Entonces, abiertas Si te vas a ir a la puerta Si te vas a ir a la flecha Y nos vamos a ir a la flecha ¿Como, señoras? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias. ¡Gracias! ¡Si, expectan! ¡Sobre,azu! ¡Esta 2… ¡Estásmate! ¡Gracias. Víctor Hernández, ¡cocs! Venga, piscina para ganar. ¡Víctor! 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 la defensa final ¡Voy a levantarle la actuación del Conservatorio de Anchepecín, Club de Valle Contemporáneo! A continuación, presentamos una nueva iniciativa del concurso de Caixa Popular y Valencia Básquet, el Valencia Básquet Talent. ¡Voy a levantarle la participación del Conservatorio de Anchepecín, Club de Valle Contemporáneo! ¡Voy a levantarle la participación del concurso de Caixa Popular y Valencia Básquet! ¡Aquí revén al Club de Valle y el Conservatorio de Anchepecín, el Club de Valle Contemporáneo en el Valencia Básquet Talent! ¡Voy a levantarle la participación del Conservatorio de Anchepecín, ¡Voy a levantarle la participación del Conservatorio de Anchepecín! ¡Voy a levantarle la participación del Conservatorio de Anchepecín! ¡Voy a levantarle la participación del Conservatorio de Anchepecín! ¡Voy a levantarle la participación del Conservatorio de Anchepecín! ¡Voy a levantarle la participación del Conservatorio de Anchepecín! ¡Voy a levantarle la participación del Conservatorio de Anchepecín! ¡Voy a levantarle la participación del Conservatorio de Anchepecín! ¡Voy a levantarle la participación del Conservatorio de Anchepecín! ¡Voy a levantarle la participación del Conservatorio de Anchepecín! ¡Voy a levantarle la participación del Conservatorio de Anchepecín! Gracias. 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 Gracias.